Oh, Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe Oh, Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe Guarda en tu corazón nuestra humilde oración Lleva dentro de tus manos el sueño de ser hermanos El sueño de ser hermanos Oh, Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe Oh, Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe Grávanos en tu mirada, Madre buena que nos amas Y envuélvanos tu manto, donde sé que es nuestro llanto Oh, Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe Oh, Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe Ilumínenos tu luz, en la noche y en la luz Y entre los pueblos camina, sol de América Latina Sol de América Latina Oh, Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe Oh, Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe